Bueno, mucha atención chicos y chicas porque la guerra de compañías no solamente es entre Sony y Microsoft por sus consolas, no, también las compañías que compiten con juegos del mismo género están en guerra. En este caso, Electronic Arts ha criticado a Call of Duty Infinite Warfare desde la cuenta de Titanfall. Sí, no es ninguna broma, aquí tenemos algunas de las pruebas. La cuenta de Twitter de Titanfall, controlada por Electronic Arts, ha criticado a Call of Duty Infinite Warfare en su lanzamiento. Respawn se desmarca del ataque y felicita a Activision, en este caso, bueno, pues para intentar quedar mejor, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo ha sido todo esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Bueno, ya sabéis que hace tan solo unas horas, bueno, se producía ese esperadísimo lanzamiento de Call of Duty Infinite Warfare, la nueva entrega de la saga bélica de Activision e Infinity War, y las primeras reacciones no se hacían esperar, ¿no? Lo que seguro que no se esperaban desde la compañía americana es que fuese la cuenta de Twitter de Titanfall, controlada por Electronic Arts, la que criticase su nuevo videojuego, ¿no? Dicho perfil dijo, lento y pesado, así se refería a Infinite Warfare, y digamos que dijo frases como, los análisis favorables de Titanfall 2 ganan por goleada a esto que estamos viendo, una actitud que choca radicalmente, ¿no?, con la de Respawn Entertainment, creadores del juego de acción sobre titanes, que felicitó a Infinite Warfare por su lanzamiento, y señaló que tenían ganas de jugar con ellos ese mismo fin de semana, ¿no? Bueno, para aclarar las dudas surgidas, el productor de Titanfall 2, Drew McCoy, aseguró que la cuenta de Twitter de Titanfall y Respawn las llevan personas diferentes, y que, de hecho, la de Titanfall se hace cargo de la propia, digamos, quien se hace cargo es la propia Electronic Arts. De este modo, se confirma que las críticas a Infinite Warfare vinieron de Electronic Arts y no de Respawn Entertainment. Bueno, pues ahí lo tenéis, la polémica de las últimas horas entre, como ya he dicho, mira, nunca mejor dicho, dos grandes titanes del género, ¿no?